¿Quieres que tu casa luzca sobre todas las demás en estas épocas decembrinas? Sabemos que las telas juegan un papel muy importante en estas fechas. Así que no te preocupes, aquí te diremos cuáles son las mejores telas para Navidad que le darán ese toque especial que estás buscando. No olvides suscribirte a nuestro canal donde encontrarás el mejor contenido. Pícale a la campanita y dale like para mantenerte informado de nuestros nuevos videos. ¿Quieres saber cuál es la mejor tela que puedes utilizar para la confección de los mamelucos más cómodos? Quédate al final del video donde te diremos cuál es esta extraordinaria tela. En estas épocas, todo el mundo busca decorar sus hogares de la manera más navideña posible. Pero muchas veces, algunas telas funcionan mejor para algunas cosas que otras. Yute. El yute es una excelente opción para hacer tus decoraciones navideñas o manualidades que se están confeccionando muy buena para hacer bolsas o adornos de mesa. Su fibra es 100% biodegradable, aparte de contar con propiedades aislantes y antiestáticas. No genera irritación en la piel. Tafetán. Esta tela es la favorita y la más usada para la confección de manteles o servilletas para el hogar. Tiene una composición 100% poliestra. También es muy conocida gracias a su bajo costo en el mercado general y la gran variedad de colores que se encuentran con esta tela. Tanto para fechas especiales como la navidad o cualquier otro uso. Tela PVC. La tela PVC presenta un excelente adorno para tus mesas o donde decidas ocuparlo. Ya que suele ser muy versátil y bastante decorativo por sus estampados que van de acuerdo a la época navideña. Una de sus características más importantes es su calidad impermeable, aparte de ser muy fácil de lavar. Razo satín. El razo satín es una de las telas más vistosas que existe, dando un toque elegante a tu hogar en cualquier situación. Y aún más, en estas fechas, puedes utilizarla ya sea para mantelería o también la puedes utilizar para adornar con listones hechos de la tela y botas popelina. Una de las telas más versátiles en el mercado. Con esta podrás forrar tus botas como adornos con popelina valencia, la cual le da un look que va adecuadamente con cualquier decoración navideña. Recuerda que la popelina es 90% poliéster y 10% algodón. Manta prelavada. La manta, que de igual forma es hecha a base de algodón, también es otra opción para la confección de botas por su confección suave. Esta también cuenta con una amplia gama de colores. Y pasando al tema de los mamelucos, al ser una prenda sumamente utilizada por bebés, la tela debe ser una que le aporte calor y que sea muy suave contra la piel de los más chicos del hogar. Es por eso que el flannel es la opción para ti. Debido a sus características suaves, peludas y semitérmicas, te darán el óptimo sentimiento de comodidad. Recuerda suscribirte, darle like y picarle a la campanita para que estés informado siempre de nuestro contenido nuevo por nuestro canal. Infórmanos en los comentarios sobre qué temas te gustaría conocer si te urgen telas. Arletex.mx 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 Arletex.mx